La península de Soncha, en la ciudad central de Danang, posee centenares de hectáreas de arecifes de coral con altos valores económicos, biológicos y turísticos. En los últimos años, numerosas actividades se realizaron para proteger esos recursos naturales que están en amenaza debido a los residuos. La península, bendecida por la naturaleza, atrae a una gran cantidad de excursionistas quienes vienen para contemplar la belleza de los corales. En la luz de turistas, junto con las actividades de los pescadores, han generado masas de basuras atraparas en los arecifes coralinos. Navegué una hora y media a profundidad de hasta seis metros y encontré una gran cantidad de residuos plásticos y redes de pesca en el fondo de mar. Encontramos muchos residuos, especialmente mallas de pesca, que dañan los arecifes de coral. Entonces, consideramos que el buceo para recolectar las basuras constituye una actividad significativa que ayuda a mejorar la conciencia de otras personas. Para sanar a los arecifes de Corán, los voluntarios, procedentes de diferentes entidades públicas y miembros de los clubes de deportes acuáticos, se dividen en grupos para recolectar las basuras cada semana. Además de equipamiento profesional, esta tarea requiere de los buceadores la flexibilidad para moverse por los arecifes de Corán, así como la minuciosidad para sacar las basuras sin dañar el ecosistema. Las autoridades y voluntarios han impulsado las patrullas y la concientización pública, pero siguen enfrentando desafíos. La protección de los arecifes de Corán es crucial para el desarrollo sostenible de dañan. Las autoridades necesitan el apoyo de los voluntarios, los clubes de deporte marinos y toda la comunidad para cumplir esa misión. En 2005, la costa de Soncha contó con 191 variedades de corrales, las cuales cubrieron más de 100 hectáreas, pero en los últimos años esas cifras cayeron. Por lo tanto, además de los esfuerzos del gobierno, es necesario recabar la participación de los pobladores y turistas para proteger y recuperar ese ecosistema.